buenas tardes amigos amigas vamos a ver hoy el telegram beat os voy a dar acceso durante el día de hoy y mañana de forma gratuita a mi canal beat de apuestas deportivas donde llevo de tres apuestas 12 acertadas y una sola fallada ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis vale como siempre como digo en todos los vídeos darle a la campana para que no suban los vídeos suscríbete al canal ponle un me gusta o pon cualquier comentario ya somos 851 personas vamos poquito a poco subiendo para arriba aquí tenéis varios sistemas por si no lo habéis visto aquí tenéis pronóstico en cuanto empiece la principal liga y iré poniendo pronóstico todos los días vale aquí tenéis muchísimas cosas interesantes el curso de apuestas deportivas y muchas más cosas como siempre en la descripción del vídeo voy a dejar mi canal de telegram gratuito ahí podéis entrar y me podéis hablar directamente a joaquín 42 y os voy a decir cómo entrar de forma gratuita en mi canal de telegram de apuestas deportivas ahora voy a poner otra apuesta más para el mundial para esta tarde aquí tenéis como estáis viendo todas las apuestas acertadas menos una que tengo por aquí en medio por aquí tengo una que falle a esta de boston que fue una sorpresa que perdiera en la nba partido en este partido de nba contra los mayorkins perdieron es decir que la que falle fue una sorpresa fallada todas acertadas pues llevaré en dos semanas dos semanas y pico más o menos pues todas acertadas menos una fallada vale aquí tenéis todo todo lo que está en mi canal y las 8 y las 8 personas me están viendo si yo creo que la mentira que lo estoy acertando absolutamente todo la última apuesta que falle es esta que fue el día el día 27 de noviembre fue la última apuesta que falle vale si queréis entrar ya sabéis de forma gratuita no vais a pagar absolutamente nada siendo una cosa muy fácil y muy sencilla vaya a entrar vale ya estáis viendo todas las apuestas ahora voy a subir una para el mundial he subido otras aquí en dos partidos de de tenis el primero ya lo tenemos acertado el de hockey también ya lo tenemos a un parca y nos falta el de alicia para el contra de jessica que se jugará ahora ahora ha empezado la una justo el partido vale espero que os guste espero que os animéis que entréis que estoy en racha en el canal vi y espero que me habléis y nos vamos a ver ya en el siguiente vídeo